Arena tiene que tener un viraje estratégico, si queremos volver al poder tenemos que tener un viraje estratégico, que los salvadoreños humildes trabajadores nos sientan cerca de ellos. De esta forma el actual alcalde capitalino Norman Guijano externó una serie de inconformidades en contra del partido político que representa. El Edil considera que el mayor error cometido por la dirigencia ha sido representar solo a las élites económicas salvadoreñas. Nosotros como partido erróneamente hemos permitido que nos vinculen solo a los grupos empresariales poderosos del país y ese ha sido un grave error de la dirigencia del partido históricamente. Pero nos hemos equivocado, la dirigencia se ha equivocado al no estar cerca de este tipo de organizaciones. Este tipo de organizaciones dejó de ser una debilidad, estar cerca de ellos es una fortaleza. Yo la he visto como una fortaleza dentro de mi administración, estar cerca de la clase trabajadora. Pero estas inconformidades llevan a Guijano incluso a poner en duda el aceptar la candidatura a diputado por Arena. Me quedan escasos cinco meses y medio y los quiero disfrutar. Y eso me ha llegado a meditar detenidamente si vale la pena que yo me vuelque a una campaña o si me quedo trabajando como alcalde porque no voy a volver a ser alcalde de San Salvador y lo quiero disfrutar. Yo no soy candidato, ese es un tema que yo lo medito todos los días. Muchas gracias. Al ser consultado sobre si fue un error aceptar su renuncia a un tercer periodo por la comuna capitalina, Quijano, invitó a hacerle la misma pregunta a los dirigentes del tricolor. Esa pregunta se la tienen que hacer a los dirigentes de mi partido. Yo me debo a la base más que a la dirigencia, lo voy a decir siempre. Tengo todos los ejércitos, yo tengo toda la base, yo tengo toda la estructura del municipio de San Salvador, pero lastimosamente no puedo tener a toda la dirigencia unificada alrededor de mi figura y por eso me aparté. El encargado de la alcaldía capitalina dio estas declaraciones luego de que entre lágrimas recibiera un reconocimiento por parte de ASTRAM, uno de los sindicatos de la alcaldía capitalina que le apoya en las buenas y en las malas.